Esperanza Oña, la conocen de sobra, alcaldesa de Fuenjirola, vicepresidenta del Parlamento Andaluz y cuando el otro día el Parlamento Andaluz quería pedirle al Gobierno de España que retire ese anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, lo digo porque me encanta el nombre de ese anteproyecto de ley, que todo el mundo dice de aborto, de aborto, no, no, de aborto no, protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Cuidado que es importante. Vean lo que ocurrió en el Parlamento Andaluz. Soy una mujer libre que no considero que sea más libre porque he abortado o no he abortado. No he abortado. El Partido Popular y yo misma no estamos de acuerdo con eso que ustedes llaman el derecho de la mujer a su cuerpo porque mire, si lo que hubiera dentro de mi cuerpo cuando yo estaba embarazada era un ser inanimado, podríamos estar de acuerdo, pero es que no era un quiste, no era un bultito de grasa, no era un lunar, era un ser vivo, un ser humano vivo, por mucho que las ministras del PSOE consideren que no son seres humanos. El Parlamento Europeo en diciembre les ha dicho a ustedes que no tienen razón, que no es un derecho humano el aborto, que no lo es, es que el derecho humano más bien es el derecho a la vida, que es lo que estoy defendiendo aquí. Ustedes anteponen, anteponen el problema que pueda suponer una maternidad al derecho del no nacido. Y yo le digo como mujer, como madre y como diputada, que si lo pongo en una balanza ningún problema me parece tan enorme como para destruir una vida, como para sacarlo y tirarla a la papelera de un hospital. Dejen de frivolizar y de poner ejemplos esperpénticos para llenarse de una razón que no tienen, porque les puedo asegurar que es mucho más libre defender la vida que la muerte. Es mucho más libre dar viabilidad a ese feto de 22 semanas que tirarlo a la papelera. ¿Ustedes han visto alguna vez una papelera en un hospital llena de fetos humanos? No la vean, no la vean, porque a mí sí que no me haría ninguna gracia eso. No la vean, porque les puedo asegurar que su opinión sobre el aborto cambiaría al día siguiente. Para ser libre hay que saber lo que estamos decidiendo. Como diputada no me puedo sentir más orgullosa que defender lo que estoy defendiendo. Yo creo que no puedo hacer más aportación, no puedo hacer una aportación más honorable a nuestro país que darle paso a la vida. Darle paso a la vida. Otros le dan paso al aborto, a la muerte sin justificación alguna. Quiero que sepan ustedes, Esperanza Oña, que ha sido un fenómeno viral. Este vídeo que hemos puesto aquí, evidentemente no lo conocimos por Canal Sur, pero ha circulado, Esperanza Oña, por Internet, por WhatsApp. Realmente hay muchísima gente que está agradecida a lo que ha escuchado en el Parlamento Andaluz en boca de Esperanza Oña. ¿Cuál fue la reacción al decir todo esto en ese Parlamento, Esperanza? Bueno, la verdad es que mi propio grupo se puso de pie, ¿no? Cuando terminamos ese debate se puso de pie porque creo que ellos también pensaban que era difícil, no debería serlo, ¿no? Pero que era difícil defender en estos momentos el derecho a la vida. Y digo que no debería serlo porque lo fácil siempre debería ser defender el derecho a la vida. Y lo difícil sería justificar cómo terminar con ella. Eso sería lo normal en una sociedad con valores normales, ¿no? Pero es cierto que nos intoxican tanto con ese progresismo y con lo que tiene que ser políticamente correcto y que prácticamente nos adormecen y ya no podemos pensar por nosotros mismos. Cuando terminó ese debate es verdad que aplaudieron mucho, se pusieron de pie hasta los del Partido Socialista. Algunos me dijeron si hubiera muchos que hablasen así nosotros no tendríamos una penetración tan buena en esta materia. Yo siempre he pensado que la izquierda banaliza, frivoliza con los temas morales porque es la única forma de que pueda propagar su discurso, ¿no? Y después es verdad que en las redes sociales ha sido un discurso que se ha oído mucho. En YouTube tiene cincuenta y tantas mil visitas, creo, y además por un montón de países. O sea que verdaderamente la reacción ha sido muy buena. Y después me han llamado de distintas asociaciones para que pueda participar, colaborar, que vaya tertulia, todo este tipo de cosas. Y yo te digo sinceramente que a mí lo que me interesaba y lo que me pedía a mí misma es estar a la altura para por lo menos hacer dudar. Porque no entiendo por qué razón las personas que son pro-abortistas son implacablemente pro-abortistas. No se paran ni siquiera a reflexionar que puede haber otras posturas que a lo mejor merecen la pena sin que inmediatamente te tilden de clerical, de monjil y de estas cosas. O sea, yo no defiendo el derecho a la vida ni por religión ni por política, sino por convicción personal. Eso es lo que me parece más importante. Además se ve porque estamos acostumbrados a parlamentarios que tienen que leer, que parece que no se pueden salir del guión. Y lo que hemos visto es una defensa por convicción verdaderamente integral y muy completa. Y por eso creo que ahí se dicen tal cantidad de verdades, Esperanza Oña, por ejemplo, para ser libres hay que conocer lo que hay. Claro, tienes que saber lo que es un aborto y debería ser obligatorio. Yo sé que esto, la gente que es partidaria de este tipo de leyes que favorecen aborto libre, barra libre, verdaderamente lo ven como que no, no, porque esto puede ser manipulador. Yo creo que no. Es decir, la libertad no es manipuladora. Una persona que decide abortar, una mujer que decide abortar, debería ver un aborto. Debería ver qué le va a pasar a su hijo cuando diga que sí. Cuando ella diga sí, venga, me someto al aborto, sería extraordinario, ¿no? Que dijeran, bueno, usted ya sabe lo que es quedarse embarazada. Quiere usted saber, o tiene usted que saber, lo que es abortar y sacar ahora de ahí a ese efecto, ¿no? Para que vea cómo se hace. Es que incluso, Esperanza, fíjese, yo creo que el término interrupción voluntaria del embarazo... Es una manipulación. Claro, cómo interrupción, usted está destruyendo, usted está acabando, usted está acabando con una vida. No es interrumpirla, es que es sencillamente destruirla. Y hasta en la terminología, ¿no? Tiene enganado ese léxico, el mensaje es muy distinto. Claro, si se dicen las verdades tal y como son, a lo mejor la conciencia empezaría a tambalearse y decir, oye, yo voy a analizar esto un poco. Que no se trata de ponerme a dieta, que se trata, o sea, quitarse la barriga no es ponerse a dieta, es eliminar un ser vivo que está vivo y además que es independiente de su madre, solo que en ese momento es verdad que depende del alimento que le entra por el cordón umbilical, ¿cierto? Pero igual después también necesita la leche materna, ¿vale? Es decir, necesita cuidados. Un bebé humano moriría si no tiene cuidados. O sea, que realmente eso de entender que cuando nace sí tiene derecho a la vida y cuatro meses antes no tiene derecho a la vida, a mí me parece que no se sostiene. Por ejemplo, todas las leyes de pro-abortos, ¿no? Establecen que si hay peligro para la madre, pues con 22 semanas, incluso con más, se puede abortar. Y yo pregunto, ¿y si hay peligro para la madre con 22 semanas, ¿por qué se puede abortar en vez de inducir al parto? Y ya no hay peligro para la madre. Es decir, vamos a suponer que el crecimiento de ese feto es peligroso para su madre, por la causa que sea. Bueno, pues una cesárea o una inducción al parto, porque un feto es de 22 meses viable. Tiene una forma humana total, sonríe, se chupa el dedito, es decir, se mueve totalmente viable. Es decir, en cuantísimos hospitales, en neonatología, están sacando adelante efectos de 20 semanas. Y salen adelante. Entonces, quien nos dice, es que no está vivo, pero tú qué te crees, que somos tontos. ¿Cómo no va a estar vivo? Claro que está vivo. Sí, sí, sí.